Excelentes noticias para Guatemala y el deporte. Ana Lucía Martínez, una gran futbolista chapina, pues ha firmado con el Napoli de Italia. Pero ya tenemos todos los detalles con mi queridísimo Jorge Molina, quien nos acompaña vía telefónica. Jorge, qué buenas noticias para Guatemala. Efectivamente, Vicky, ¿cómo están amigos de Noticiete? Pues las buenas noticias llegan precisamente dentro del deporte y para una liga de importancia. Este, para la guatemalteca Ana Lucía Martínez, quien recordamos hace cuatro años que ya pertenece a las grandes ligas europeas del balompié femenino, iniciándose precisamente en España, tres temporadas y medias en territorio español, llegando a tocar la cumbre con el equipo de sus amores. Además, el Real Madrid femenino en una filial en donde fue contratada hace un año exactamente para ser parte de esta institución. Sin embargo, por consecuencias del COVID desde enero, a finales de enero de este año, la liga femenina de España quedó realmente suspendida. De una vez se vino abajo la temporada y Ana Lucía Martínez entonces tuvo que regresar a Guatemala a la espera de que habría una segunda contratación. Pero dentro de los partidos que tuvo, marcándose como lo ha sido con selección a la mayor guatemalteca femenina también, fue goleadora en Guatemala, fue cinco veces goleadora también y ahora ha sido contratada en Italia. Las tres ligas más importantes del fútbol femenino en Europa son la alemana, la española y la italiana. Así que vea usted nada más la calidad que tiene Ana Lucía Martínez. Recién ayer dio el sí, todavía falta que se termine de completar toda la papelería y falta que le hagan las pruebas médicas también. Pero prácticamente no estaría en su quinto equipo europeo. La guatemalteca es goleadora de la liga nacional durante cuatro temporadas, goleadora centroamericana, también capitana de la selección mayor guatemalteca, cuatro temporadas en España y ahora jugará su primera temporada en el fútbol italiano. Así que buenas noticias para el deporte guatemalteco, buenas noticias para la mujer guatemalteca, se sigue demostrando que da la cara por este país y por supuesto para todos los chacines un motivo de orgullo más que esta guatemalteca. se siga brillando en el fútbol europeo, el mejor fútbol femenino del mundo. Excelente, Jorge. Muchísimas gracias también por darnos...